Muy buenas a todos, aquí Letrifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ En esta beta, estamos en la beta de Dragon Ball FighterZ Y vamos a continuar con los combates online ¿Ganaré alguno? Ya he ganado uno de no sé cuántos he disfrutado ya en estos vídeos que estoy grabando Y es que me están dando palizas, pero palizas Esta vez estoy jugando con el mando Paso ahora mismo de jugar con el Steel Arcade, ya aprenderé Pero con el mando me parece más fácil de jugar Por cierto, tenemos que cambiar el equipo Este me va a destrozar, pero destrozar Pero destrozar, lleva 17 partidas, 17 victorias De 41, bueno, de 41 combates cachados Vamos a ver Voy a jugar con el mando a ver qué tal Porque jugar con el Steel Arcade me tiene vaya En este modo de jugar con el operador Mira, vea, ahí la cosa está mejorando con el mando, ¿eh? Mira, ¿eh? Ahora me lo estoy cargando, pero a base de bien, ¿eh? Déjate, ya sí, ya sí. Ya sí, ya me tenía que destruir. Pero mira, me estoy portando bien, ¿eh? ¡Oh, eh! ¡Fuera, hombre de aquí! ¡Fuera! ¿Ve? Había que coger el mando. Había que coger el mando. ¡Revancha, revancha, revancha! ¡Uf! ¡La bolita es esa! ¡Fuera, revancha, 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 revancha. No voy grillín No voy grillín Me comí Me comí un caramelo No voy grillín No voy grillín Sapo ¿Cómo a la cosa? Dos a dos, ¿no? Sí Ay, que te pillé Bye, bye Uff, madre mía Está la cosa reñida, eh Uff Ah, tío Me ha ganado Me ha ganado, me ha ganado Vale, vale Pero yo le he ganado a él Es que Majin Buu no vea, eh Bum, 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 bum Tenemos una revanchita Venga, revanchita guapa, guapa Ready, let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Freezer! ¡Fuera aquí, hombre! ¡Fuera! 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 ¡Fuera aquí, hombre! ¡Fuera aquí, hombre! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí, hombre! 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 ¡Qué montón de lag! Esta partida es injugable Hay mucho lag La conexión se va a ir a la mierda Pero vamos, rápidamente Que no se puede jugar esto ¡Qué va, qué va! No se puede jugar Es que no se puede jugar esta partida ¡Qué mucho lag! ¡Mucho lag! Cerrar, cerrar Vamos a cerrar porque el lag me iba a comer, vaya Vamos a entrar otra vez El lag me estaba comiendo Así cambiamos de personajes Es que era injugable esa partida Había mucho lag ¿Qué pasa con el lag? El lag es la maldición de los juegos multijugador La verdad es que sí ¡Uy, el cuello! ¡Ugh! Me duele un poco Estoy un poco cansado ya Este es el tercer vídeo que grabo hoy Y no sé si voy a grabar más De la beta Creo que no Que este va a ser el último Si pruebo Aunque sí jugaré más a la beta ahora Pero si pruebo Ahora ya todos los personajes Yo creo que con tres vídeos Con tres palizas gordas que me he llevado Yo creo que voy bien servido ya Creo yo, creo yo Aunque ahora seguiré jugando a la beta Porque ya mañana no hay beta Y mañana termina a las 6 de la mañana Y no puedo quedarme hasta las 6 de la mañana Jugando que mañana trabajo Y tengo que madrugar Ya esto me tengo que levantar a las 7 menos cuarto Así que no me puedo quedar aquí jugando Hasta las 6 de la mañana Ojalá, ojalá pudiera Pero no puedo Bueno, vamos a cambiar tanto de muñequito Como vamos a cogernos a... Venga, Nappa Y vamos a editar el equipo ¿Qué nos falta por probar? Nos falta Nappa Nos falta Bills Y nos falta Piccolo lo hemos probado Vegetta lo he probado Goku lo he probado Piccolo también Freezer también Célula también Androide, Krillin, Majin Buu también Son Wanda también Lo hemos probado todos Menos estos dos Entonces aquí no me voy a coger Me voy a coger a Vegetta Me gusta mucho Vegetta Más que Goku Fede tú En este juego Me gusta más Vegetta que Goku Así que Venga, vamos a... A buscar personaje Digo, a buscar partida Otro personaje Que me gusta mucho Que ya lo jugaremos en... Cuando salga O sea, cuando salga el juego Es... Es... Yancha Yancha Me gusta mucho como pelea Pero todo es cuestión ya de Aprender A... A luchar bien Venga Vamos a luchar contra Jordi Y a ver si aquí hay menos lag Por favor Mira, este tiene tres rayitas Dos... Una rayita ahora Dos rayitas Una rayita Dos rayitas Una rayita Vale, ha aceptado el combate A ver si no hay mucho lag Por Dios Este... Tiene el equipo que yo tenía al principio Venga, vamos allá También es que como, claro, no... Los personajes no hay un tutorial Para tú puedes entrenar O un entrenamiento Pero tú puedes entrenar Con todos los personajes Es que cuando te empiezas a hacer un combo Es muy... Muy difícil parar los combos, eh Y te empiezas... Te pueden hacer un combo De quitarte la... La... La mitad de la vida Venga Venga, Napa Es tu momento de venganza Nooo Aquí también hay lag Madre mía Si hay lag Más todavía Vale Ya se ha puesto la cosa mejor Muy bien Hombre Muy bien Iba a cambiar a Bills Pero ya no me ha dado tiempo Pero ya no me ha dado tiempo Joder, joder Baca No, eso que he hecho el ataque final Yo no quería hacer eso Hombre No, eso que he hecho el ataque final TX Ah, tío Venga, venga El lag Ah, que yo estoy en el otro lado, coño Me destrozó Me destrozó Nada, está claro que con el Stig Arcade No sé jugar, ¿eh? Voy a cambiar al mando Ya no juego más con el Stig Arcade por ahora Voy a cambiar el mando, a ver A ver si la revancha con el mandito Me sale mejor Pero con el Stig Arcade tengo que aprender, ¿eh? Cuando salga el juego, tengo que aprender con el Stig Arcade Venga, revancha, revancha Venga, sí, muy bien No, se ha perdido la conexión Se ha perdido la conexión Buscando partida Buscando partida Buscando partida Buscando partida Oh No quiero, no quiero activar el modo ese Venga, Shadow Contra Shadow Yo creo que con tres vídeos ya de la beta Está bien Con esto ya llevamos casi una hora y media de beta Y la partida en tres días Yo creo que está bien Ya no voy a hacer más vídeos de la beta Para ver más palizas Hemos visto ya a todos los personajes, más o menos Lo hemos probado más o menos a todos Así que Yo creo que Está bien A ver si este combatido lo puedo ganar, hombre Ahora he cogido otra vez el Stig Arcade Quiero Estoy encabezado en que quiero aprender Y entonces pues quiero aprender Ahí está el Stig Arcade ¿Qué pasa? Oh, madre mía Cómo me ha hecho ese ataque Bien, muy bien hecho Ay, ay, hombre Cómo me ha hecho Cómo me ha hecho Nappa se fue a tomar por saco Quería hacer el ataque final de Nappa Pero bueno, no podía Cómo me ha hecho Bueno, pues ahora le toca Bills Ya está bien, hombre Vale, ya voy aprendiendo algo Ya voy aprendiendo algo Revancha, revanchita Creo que va a ser el último combate Ya de la beta, para mí Bueno, para mí, para vosotros Venga, hombre Cómo me ha hecho estoy concentrado la verdad es que las pelotitas esas molan ven que te cojo con Nappa Nappa no tiene golpe rompedor de brazo esa patada me encanta esa patada de un poco abajo está algo chulísima Vegetta tiene una igual Zonguan uff madre mía como me ha trillado con Zonguan vamos a ver vamos Bills joder me está trillando eh viró 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 no lo he visto venir madre mía que clase de paliza no pues revanchita te vamos a echar sube de rango yo mierda para mi pues revanchita hombre revanchita buena no lo he visto no lo he visto no lo he visto Napa toma por saco Nuestroza tío, ¿y yo? ¿Este tío de dónde mierda ha salido? Adiós, nos fuimos a tomar por saco Déjate de cargar aquí, hombre Ahí, hombre Pues no lo ha dado Me lo trago seguro Adiós Me fui Y encima con lag Ya sé que me fui Joder Me llevo un sabor amargo porque he perdido más que he ganado He perdido más que he ganado Pero bueno La beta está guay, la verdad este juego mola mucho Lo que pasa es que es... Con el mando se juega mejor Con el mando es más... Oh, me he ido, me he ido, me he ido La cámara se ha ido ya Vale, yo estoy aquí de nuevo otra vez Con el mando se juega Vamos a dejar de buscar matchmaking Espérate, déjate de buscar matchmaking Y ahora... Sí Confirmar Ahí está Bueno, pues vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado No creo que grabe Porque... A ver qué hora es Son las... Las 8 menos 10 No creo que grabe más vídeos de la beta Yo creo que ya está bien Con tres vídeos Con tres vídeos de la beta Está bastante bien Hemos visto cómo se juega Más o menos Cada personaje Hemos visto más o menos cómo se mueve Tampoco es que yo sea un... Muy experto Pero... Más o menos cómo van De los mejores que he visto Son Wanda Está muy rotísimo La verdad Majin Buu también Goku Es equilibrado Y... Vegeta también me gusta Vegeta me gustan mucho Los ataques que tiene Y cómo pelea Pero después no es tan... Tan potente Como... No sé si se podía decir Pero Majin Buu Freezer también está muy bien Célula dice que también está muy bien Y Son Wanda Cuando se transforma Cuando se pone Mitama aumenta el nivel Más fuerte se hace La verdad es que Tiene unos ataques Pua Habéis visto Que me ha destrozado Así que nada Espero que les haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Le sería un montón Siento si he perdido demasiado Siento si soy muy manta Pero es que Estoy aprendiendo Estoy empezando Y... Y ya está ¿Cuántos llevamos? 35 minutos Ya está Me despido ya Espero que les haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo